Soy la sombra de una pena Soy el eco de un dolor Triste soledad Que me queda hoy El recuerdo de que te amé Y una extraña desolación Soy la sombra de una pena Soy el eco de un dolor Quiero olvidar Quiero encontrar perdón Ten piedad de mi corazón Yo te imploro Mi señor Borraré las tinieblas Y esconderé mi llanto El recuerdo que sufro Se volverá un canto Volveré a la vida Volveré a cantar Ya verá Volveré a la vida Volveré a cantar Ya verá La vida La vida La vida Volveré a cantar La vida Volveré a cantar Y esconderé mi corazón Tengo la vida Volveré a cantar Y esconderé mi corazón Y esconderé mi corazón La vida Volveré a cantar Y esconderé mi corazón ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!